Me dijo, ay, ¿tú qué estás haciendo? Ay, es que desde aquí, ay, uno a veces sí es mal pensado, ¿no? Ay, mamá, me salió un pelo en la comida. ¿Y qué? Pues mío, y yo soy limpia. Ay, pero es que es un pelo corto, ¿qué das? Pues de los que me están saliendo aquí, no será que cogí, me rastreó la coca, le estoy ahí. ¡Trague! Papito, ¿qué hacemos de comer? ¿Pollo o carne? Eh, espere un momento, es que estoy... Ay, díganme más, ¿pollo o carne? Ayúdeme a decidir. No sé, mamá, lo que usted quiera. Ay, no, ayúdeme a decidir usted, hombre, ¿ni por eso? No le voy a tocar mover un dedo, le los hago de tragar. Hágale, hágale a ver, dígame, ¿qué era algo? ¿Pollo o carne? Pollo, sí, pollo, a mí me gustó el pollo. No, pero ayer fue pollo, ¿y otra vez pollo? No, voy a hacer carne. ¿Aló? ¿Aló, señora Mariela? ¿Quién? Doña Mariela. Eh, doña Mariela... murió. Ay, ay, no, ¿cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Cómo fue eso? Ay, no, 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 pero si yo ayer hablé con ella... ¡No, mentiras! Se equivocó de número. ¡Zorra! Ay, ¡zorra usted! ¿Qué? Mamá, tengo hambresita, ¿no tiene algo de comer? No, pero... Ah, sí, allá en la nevera hay un tarro helado que tiene... Uy, ve. Ay. Mamá, pero esto es sopa. Sí, señor, de cebada. No se lo voy a tomar toda. Ay, no me diga. Ay, ¿qué pasó? Ay, no me diga. ¿Qué pasó? No me diga. Bueno. Ay, ¿qué pasó? No, no me dijo. Pues no sé, yo estaba pensando que tal vez tú quieras... Mijo, que si usted tiene la escoba ahí... No, señora, no la he visto. Bueno. Bueno, pues no sé, estaba pensando... Voy a buscarla porque a mí me parece que la última que la cogió fue su hermana. Bueno, espere que creo que ya sé dónde está. Bueno, pues no sé, estaba pensando que tal vez tú quieras... Porque es que es la más bonita, la que me gusta, la que... Me haces reír. Sí, pues imagínate que él me dijo... ¿Qué? Espérate. Ay, ¿cómo cambió el abuso? Ay, sí. Ay, me da andándose las de fina. Y mira ya la porquería hace en el baño, los cucos ensangrentados que dijo... ¡Chito! Ay, chito, me importó un culo que escuchen. Aló. Nada, es que me pegué. Bienvenidos a otro capítulo de ortografía con Cle. Mijo, alcánceme un frasco que está ahí. Hoy vamos a ver la forma correcta de utilizar hay, ahí y ahí. ¿Dónde? Usas ahí para referirte a un lugar. Ahí, mire. ¿Dónde? Ahí, mire, ahí, lo estoy viendo. Hasta que no hay ningún frasco. Usas hay con h del verbo haber. En ese mueble hay un frasco. No me voy a hacer parar. No hay ningún frasco. Lo estoy viendo. No me voy a hacer parar. Y hay sin h de exclamación. Hasta que me hizo parar. Miren, miren, ahí, hay un frasco. ¡Ah!